No recontar a mí todas las cosas bellas que has vivido en el pasado Debes entender que cuando nos amamos todo esto debe terminar Y cada vez que contamos que alguien las tus manos acarrezadas C'e en mi cuore un fuego lento que me bruja y te impazzisco en un momento Tu eres mi pálsamo benigno mitigando la ferida Lascia que sea este amor, este idio este punto de partencia No recontar a mí las tus historias Ya viste ni cosa hay dado ni que lo que hay Si has tenido la vida que yo creo de ser estado el solo que te ha cortecido ¿Qué senso ha que tú me parli del pasado? Todo Se con ti voglio cominciare un'altra vida Ti chiedo ancora di pensar que per noi questo è il punto di partenza No recontarmi le tue storie ya vissute ni cosa ni cosa hai dato ni anche quello que hai avuto Lascia que yo creda de ser estatua el solo que te ha cortecido ¿Qué senso ha que tú me parli del pasado? Se con te voglio cominciare un'altra vita ti chiedo ancora di pensare che per noi questo è il punto di partenza la 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 traia Gracias por ver el video